Hoy, si no hubieras dado a entender, ya tendría en mi rancho dolor, yo la vi, no ha de ser, pero no tigre, mantenga la huella, porque me la llevó, flor de vino se fue, y hoy el amor son yo, amalaya, no me fallo, no se lo voy. Ay, una tranquera, por donde el recuerdo vuelve a la creencia, que el remordimiento de caberla mamá siempre se camina, flor de lina, flor de lina, en la estrella, que alumbra la belleza de mi, la soledad. Deshojaba noches cuando me esperaba, como yo la espero, lleno de esperanza, como a mucho joven, cuando llega el pueblo, flor de ausencia, tu recuerdo, me persigue siempre, por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer, como el niño, de un campo argentino, maduro de sol, si no hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el sol. Yo la vi florecer, pero día, mantenga la huella, que me la llevó, flor de lino se fue, y hoy el campo está en flor, amalaya, me falta su amor. Ay, amalaya, me falta su amor. Aplausos.